Es muy tarde para estar en la cama y además... ¿Qué es toda esta ropa, hija? Entonces le he dicho a mi jefe que no. Bueno, no se lo he dicho, pero que se ha enterado. Está claro que sabes pasar. En el coche, pasa del móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.